que escuchábamos recién, de alguna manera es lo que brota en el corazón de nuestros hermanos de la diócesis de La Rioja que están celebrando estos 90 años de la diócesis con el lema Fe, Esperanza y Misión y tienen distintas actividades en torno a esta celebración, especialmente un encuentro que va a ser una especie de encuentro cúlmine allí el 7 de julio frente al edificio de la Catedral de San Nicolás de Var y allí en la Plaza 25 de Mayo, que promete ser un gran tincunaco de reflexión, agradecimiento y renovación. Bien, estamos en contacto ya con Monseñor Braida, quien es obispo de La Rioja. Buen día, Monseñor, ¿cómo le va? Bienvenido aquí al Solo por Hoy en Radio María TV. Buen día, Padre Dante. Buen día, buen día a toda la radio. Un gusto comunicarme con ustedes, y también en el marco de esta alegría que estamos viviendo como dioses, sino al celebrar los 90 años. Bueno, una gran alegría para todos. ¿Y cómo se están preparando para este gran evento, Padre? Bueno, ya estamos transitando un año jubilar, que comenzamos el 1 de enero, que es la fiesta de verano de San Nicolás, hasta el Día de Cristo Rey. Y hay como dos ejes que estamos trabajando durante el año, que es, por un lado, escribir cada comunidad su historia, hacer memoria del camino recorrido, para dar gracias, y, en segundo lugar, tratando de revivar el espíritu misionero en las dioses, es como haciéndonos cargo nosotros hoy bien de lo que es la tarea propia de la Iglesia, que es evangelizar. Entonces, se hicieron varios talleres para esto de tener como una metodología para esto de hacer memoria, y otros para la misión. Y, en concreto, bueno, aquí el primer domingo de julio, se realiza la fiesta de invierno, habitualmente, en San Nicolás, que es nuestro patrono. Entonces, este año, ese domingo 7 de julio, además de San Nicolás, celebramos los 90 años de la diócesis. Como Día de Creación es el 20 de abril, ¿no? Pero nosotros pusimos esta fecha para poder también unir a la celebración del patrono, ¿no? Entonces, hay una novena que comienza hoy mismo, hoy ya comenzó con varias actividades en la Catedral, y que va a llegar a su julio en el 7 de ahora de julio. Mientras usted va hablando, Padre, vamos compartiendo algunas imágenes de lo que, si no me equivoco, fue el año pasado. Una celebración que, en este caso, les tocó con un día soleado, pero suele estar fresco, ¿no? Sí, 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 eventualmente es un día fresco, viene de invierno, por eso se hace la misa habitualmente a la mañana, cerca al mediodía, y la procesión es a la tarde, a las 5 de la tarde, cosa de poder culminar no más de las 7, por el frío, ¿no? Y bueno, la verdad que San Nicolás es muy querido en la diócesis, y viene mucha gente. En esto, Padre Dante, ¿cuál es el significado que tiene para una diócesis, en este caso, 90 años, la celebración de, justamente, la experiencia de que fue erigida la diócesis? ¿Qué significado tiene, digo, para que esto lo podamos descubrir, y cómo trasciende, también, la diócesis en sí misma de La Rioja, para toda diócesis que celebra este tipo de acontecimientos? Bueno, en primer lugar, es un signo de, bueno, que la evangelización va creciendo en un lugar. La Rioja siempre estuvo ligada a Córdoba, y, bueno, el obispo estaba en Córdoba, y tenía aquí un vicario foráneo, ¿no? Y cada tanto, ¿no? Una vez por año, o cada varios años, venía el obispo a visitar la zona. Y, bueno, cuando las comunidades se van consolidando en un lugar, ya se va viendo la necesidad de conformar una iglesia particular. Y, bueno, es un signo, también, de crecimiento en la obra evangelizadora, y también de responsabilidad en cuanto a poder profundizar ese camino evangelizador desde el propio lugar. Y, bueno, es un motivo de, como les decía recién, de acción de gracia, ¿no? Porque Dios va conduciendo a su pueblo, y va suscitando también personas que lleven adelante la obra evangelizadora, y que esa obra evangelizadora esté encarnada en el mismo lugar, asumiendo los desafíos que se presentan en cada tiempo de la historia. Y siempre es mejor que la Diosa esté realizada como en un espacio de mayor cercanía para esta misión, ¿no? Padre, hay un lema muy bonito, fe, esperanza y misión. Y recién algo nos adelantaba, que se realizaron talleres para hablar de esto, hacer memoria, trabajar un poquito el tema misionero. Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de la elección de este lema? Bueno, también fue fruto de un camino recorrido, ¿no? Año pasado, cuando miramos y pensamos este año, las parroquias, los decanatos hicieron propuestas que terminó decantando en la última reunión del Consejo de Pastoral, donde se definieron estos dos ejes de trabajo, ¿no? Doria y acción de gracia y revitalización de la obra misionera. Y ahí también se eligió el lema, ¿no? Nos parecía este tema de la fe, ¿no? Que uno pone la confianza en Dios, el tema de la esperanza que nos hace mirar hacia adelante con confianza y como es, buscando sembrar el reino de Dios. Y por otro lado, la dimensión misionera que es propia de la Iglesia, ¿no? Atenta a las distintas realidades que nos tocan vivir y tratando de llegar a las más alejadas, ¿no? Por lo tanto, son como tres ejes que estamos tratando de vivirlo, ¿no? Y, bueno, ahora de modo particular en la novena que comienza hoy son tres días dedicados a la fe, tres días a la esperanza y tres días a la misión. Así que lo voy emprendiendo todo. Bien. Pensaba en esto, ¿cuánta movilización interior de los corazones? Me imagino que también va a haber movilización física, ¿no? Y cuando uno habla de movilización en el camino de la fe, no puede menos que surgir esto de peregrinación. Peregrinación y misión. ¿Cómo se vincula esto con el camino que ha ido llevando la diócesis? Está también tierra de mártires, ¿no? Que tanto tiene para suscitar, para encender nuevamente los corazones. Bueno, comienzo por ahí, ¿no? Dentro de los 90 años, como un fruto, digamos, logrado de una fe vivida hasta las últimas consecuencias, el testimonio de los cuatro mártires, ¿no? Está en pleno corazón de los 90 años. Por lo tanto, para nosotros es muy significativo tenerlos presentes, ¿no? Y cuando planteamos esta jornada de siete, la planteamos como una jornada de peregrinación diosesana hacia el santuario mayor que tenemos, que es la Catedral y el Santuario San Nicolás de Bari. Por lo tanto, las parroquias se están preparando para venir juntas, en combi, colectivo, en los medios que sean necesarios, pero con este espíritu de peregrinación. Nosotros somos pueblos peregrinos y vamos a beber de esta fuente que tenemos, que es San Nicolás y los mártires, para poder revitalizar como la obra misionera. Entonces, cada decanato, que son cinco en la diócesis, van a traer tres imágenes de santo, de la Virgen o de Jesús, imágenes significativas de cada región, y en torno a esas imágenes van a venir a la Catedral. Entonces, ese día tendremos la misa, al mediodía, a las 12, y a partir de las 3 de la tarde, cada decanato va a tener unos 15, 20 minutos donde van a contar y expresar de modo artístico cómo están viviendo hoy la obra evangelizadora en el decanato. Entonces, ahí van a ser los cinco decanatos, y después hay varios artistas católicos aquí, de las diócesis, que van a hacer una representación también sobre los 90 años, a media tarde, a las 4, y a las 5 vamos a hacer una procesión, en las 10 cuadras, que habitualmente se la hace, pero este año, con la compañía de 15 imágenes de distintas zonas de la diócesis, peregrinando también junto a San Nicolás. Especies de misa chicos, padre. Sí, acá no se le nombra, pero digamos, tiene esta expresión, de una celebración popular, que expresa la fe del pueblo, bueno, por ejemplo, aquí hay, en los llanos, Santa Rita, es una imagen que convoca mucho en Catuna, por ejemplo, en la Virgen del Rosario, en Tama, que es donde comenzó la obra evangelizadora en La Rioja, y la Cruz de los Mártires, la Cruz de Chamical, por ejemplo, son las tres imágenes emblemáticas de los llanos, ¿no? Después, además, en la zona norte, está San Blas, que tiene mucha devoción, la Virgen India, que viene de San Agasta, bueno, entonces, como son expresiones de fe, ligadas a una imagen, y las vamos a unir a la celebración de los 90 años. Bueno, ojalá podamos tener imágenes, porque yo ya me lo estoy imaginando todo esto, y digo, qué lindo sería poder compartirlo después, a esta fiesta, que suena tan linda y tan colorida, que va a ser con tanta emoción, tanta devoción, que va a haber presente allí en ese lugar. Se habla del gran tincunaco de reflexión, padre, y para los que no conocen, a lo mejor estaría bueno también contarles un poquito acerca de esta palabra, que a lo mejor para algunos resulta lejana, ¿no? Tincunaco. Tincunaco quiere decir encuentro, ¿no? Un encuentro. Hace referencia a un encuentro que se dio entre dos culturas en su momento, la cultura de Aguita, con los pueblos originarios de esta tierra, y la cultura del español que vino a ocuparla en su momento, y que, bueno, luego de un tiempo de tensión entre ambos pueblos, bueno, a través de la figura de San Francisco Solano y la imagen de Jesús, el divino niño de Calde, como que ambos pueblos van reconociendo a Jesús como un punto de encuentro, ¿no? Entonces, el Tincunaco habla de esto, por un lado, un encuentro del pueblo con Dios y de dos pueblos diferentes entre sí para una convivencia pacífica. Entonces, cada año, el 31 de enero, se hace memoria de este encuentro a través del encuentro de dos imágenes, ¿no? El niño alcalde, que viene de la iglesia de San Francisco, y San Nicolás, que viene aquí de la catedral, ¿no? El niño alcalde, un poco representando con una cofradía, de los ajis, que representa a los pueblos originarios, San Nicolás con lo que representa, podríamos decir, el pueblo europeo español, ¿no? Entonces, eso se da en, sobre todo, esta ceremonia, el 31 de diciembre al mediodía. Un poco, tomando esta imagen, queremos que este encuentro del 7 de julio sea un Tincunaco, un encuentro de todas las comunidades de la diócesis, con Jesús, con las figuras de San Nicolás, de los mártires, como intercesores, y a la vez también un encuentro que sea un impulso, ¿no? Un impulso hacia adelante, misionero. Cuán importante es, en La Rioja, como en muchas localidades de nuestra Argentina, el valorar la sencillez de toda la cultura y la religiosidad espiritual de nuestro pueblo, ¿no? Porque ahí es donde uno se va dando cuenta que Dios se manifiesta. Y en este sentido, pensaba, Padre, ¿cómo hacer para que no perdamos el foco de la esencia de la fiesta y no nos quedemos con algo meramente ritual? Digo, ¿cómo ir al corazón de toda esta celebración? y también aprovecho para preguntarle cuál es el deseo de tuyo, Padre, como pastor para esta experiencia de la celebración de este, podremos decir, gran regalo de la diócesis en La Rioja? Bueno, muy buena tu pregunta, ¿no? Porque la fe, digamos, se expresa de muchas maneras, ¿no? Una, este modo que estamos diciendo, Una procesión, la imagen, lo celebrativo, que es fundamental, ¿no? Porque son expresiones que nos conectan con Dios, pero a la vez también esta fe tiene que ir alimentándose y nutriéndose, bueno, con el magisterio actual de la Iglesia, ¿no? con la reflexión que se hace respecto de lo que es la realidad social, buscando también que el compromiso especialmente del laico en una Iglesia sinodal sea de mayor corresponsabilidad, por lo tanto, así como caminamos juntos en una procesión, tenemos que caminar todos los días juntos para que haya mejores condiciones de vida en la sociedad, para que haya más trabajo, para que la gente que está en la calle, bueno, pueda ser atendida, reconocida y acompañada, ayer, antes ayer estuvimos con la reflexión de la lucha contra la droga, entonces una fe que se alimenta de expresiones populares y tradicionales, una fe que se actualiza asumiendo la realidad, por ejemplo, de las adicciones en este tiempo que nos atraviesa a toda la familia, ¿no? Por lo tanto, eso requiere capacitación, requiere también aprendizaje y un nuevo modo de salir y de generar espacio de inclusión y atención, por ejemplo, a quienes padecen este flagelo y a sus familias, ¿no? También este año nosotros tenemos un centro de formación catequístico aquí y a partir de este año este centro de formación se fue transformando en un centro de formación laical y catequístico, ¿no? Cosa de que el laico pueda capacitarse y formarse para vivir su misión propia en el mundo, ¿no? En la institución donde trabaja, educación, salud, en el vecindario, que sea el fermento de algo nuevo y por eso hay que formarse, ¿no? Entonces, bueno, como tratando de responder a tu pregunta, ¿no? Una fe que tiene una dimensión tradicional, popular en su expresión se va actualizando con nuevas capacitaciones para responder a este tiempo. Padre, y bueno, esta fiesta que se va a realizar, este encuentro el domingo 7 de julio frente al edificio de la Catedral San Nicolás de Bari allí en la Plaza 25 de Mayo decíamos promete ser un gran tinkunaco de reflexión, agradecimiento y se une con las fiestas de invierno en honor a San Nicolás de Bari patrono de la provincia. ¿Cómo es esta devoción a San Nicolás? Que a veces cuando uno conoce un riojano siempre te invoca a San Nicolás a donde va lleva esa devoción. ¿Cómo es allí que nos podés acercar un poquito más para toda la Argentina que a lo mejor no ha pasado por La Rioja, no ha conocido esta fiesta? Bueno, San Nicolás es un miembro más de la familia podríamos decir, ¿no? De la familia de uno y la fe del pueblo riojano se expresa con San Nicolás en un diálogo cara a cara, ¿no? Entonces cuando es común ver alguien ante una imagen conversando sus cosas, ¿no? Con San Nicolás y haciendo oración lo que vive, lo que siente, lo que busca, lo que le duele y eso se expresa como un trato así muy particular, ¿no? les comento una característica también que tiene La Rioja cuando el obispo hace una visita pastoral a una parroquia desde el primer obispo, el señor Reina Fé, la reina de Reina Fé, la visita pastoral es acompañada con la imagen de San Nicolás, ¿no? Entonces mucha gente, bueno, va a encontrarse con el obispo, con el pastor, se reflexiona sobre la realidad de cada parroquia y al mismo tiempo San Nicolás está atendiendo a toda la gente que va a su encuentro, que va a rezar, que va a pedir una intercesión y uno ve eso, ¿no? Como la gente se expresa espontáneamente ante este santo, ¿no? Que está representado en la imagen pero que para el pueblo es alguien vivo, real y bueno, y hay muchos testimonios de cómo intercede él por la gente, ¿no? Así que hay un amor y un cariño muy grande y es común ver las casas con una pequeña imagen de San Nicolás o las instituciones de espacios públicos a veces está esta imagen, es patrono, por ejemplo, de las rutas riojanas y que se ve también en la ruta como su imagen protectora, ¿no? Bueno, la verdad que hay un cariño muy grande, ¿no? Esto es parte también de los frutos que se pueden cosechar de este largo camino de los 90 años de la diócesis, así como lo mencionábamos también, tierra de mártires, grandes frutos que de alguna manera se ofrecen a toda la nación y por eso en esto quería preguntarte, Padre, ¿cuál crees vos que es el mensaje, el mensaje que en esta celebración de los 90 años como diócesis se puede dar desde la rioja a la realidad que estamos viviendo como país? ¿por qué Dios en estas cosas también tiene algo para decirnos a todos? Bueno, en primer lugar que la fe tiene que vivirse de modo encarnado en cada etapa de la historia, ¿no? Y hoy la realidad que nos toca vivir es la que tenemos que amar, ¿no? Y en la cual tenemos que comprometer lo que creemos y lo que tenemos como riqueza del Evangelio, y por otro lado que esa fe necesita ser alimentada con un vínculo fuerte con Dios, ¿no? Por eso para nosotros la dimensión orante queremos fortalecerla porque de ese vínculo y esa experiencia de Dios surge la posibilidad de embarrarnos y de comprometernos con las realidades fuera en cual fuera, ¿no? Así que yo diría esto, ¿no? Como experiencia fuerte de Dios con el ejemplo de los santos, los mártires y evidencia concreta de compromiso con las realidades actuales, ¿no? Padre, nombraste esto de embarrarnos, ¿no? Y me sonó como parte de esta misión que ustedes han planteado también desde el lema. ¿Cuál es la realidad más acuciante? Nombraste la drogadicción como algún tema flagelo en la sociedad que es compartida a nivel nacional también, ¿no? Pero como más acuciante, ¿cuál es la realidad que necesita misionar allí la Iglesia de La Rioja? Bueno, ahí es como esto de lo urbano y lo rural, por ejemplo, ¿no? Es un desafío, ¿no? Porque las comunidades rurales ya se están como aisladas y se van empequeñeciendo por este fenómeno de las ciudades que crecen, que atraen por sus servicios, por sus posibilidades y para nosotros es un desafío grande, ¿no? Cómo atender la ruralidad, tenemos una pastoral de la familia campesina que acompaña estas realidades, pero bueno, cuesta mucho porque los jóvenes también ya van a estudiar en la ciudad y se quedan, o a veces cuesta generar condiciones buenas para que uno quede arraigado en su territorio, entonces eso para nosotros es uno de los desafíos, ¿no? Después el tema laboral también, de que haya fuente de trabajo genuina, con sueldos también dignos que puedan atender, bueno, toda la realidad del sostenimiento básico de una persona, de una familia, también una ayuda como iglesia, con otras instituciones a descubrir el sentido profundo de la vida, ¿no? Hay mucha también afectación en la salud mental, creo que esto también se da en muchos lugares, por acá la padecemos y eso cuando se pierde el sentido de la vida, se pierde todo, el horizonte y también las ganas de hacer algo bueno por los demás y en eso también va bien experiencias lindas que se van tratando de crear en cuanto a la pastoral de la escucha, acompañar el proceso de inclusión a las familias, pero bueno, necesitamos justamente siguiendo con el camino sinodal que cada voz que sabe realmente descubra su vida como una misión porque estas cosas no se cambian por un grupito que quiera hacer algo bueno por los demás, sino porque muchos puedan involucrar su vida en estos cambios. también pensaba otro de los puntos de los temas padre respecto a lo que tienen como belleza de paisaje el cuidado de la casa común del medio ambiente Sí, 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 es un desafío grande, nosotros tenemos una carencia muy grande de agua en la provincia y es un problema, ¿no? Un problema porque en los llanos se produce mucho cabrito, vacunos, bueno, ya este tiempo la gente tiene que desprenderse de su rebaño porque no tiene pasto suficiente, por ejemplo, entonces cualquier tipo de intervención al respecto necesita ser muy analizada, ¿no? Como el tema de la minería que es un tema que está ahora surgiendo y bueno, entonces tomar conciencia de que lo que se va a hacer no afecta realmente la poca agua que tenemos es un desafío grande. Hablando del campo, ya las ovejas están saludando al pastor, ¿eh? Buenos días, qué lindo escuchar al padre obispo Dante, fue párroco en Calchaquí y dejó hermosos recuerdos, abrazos fraterno y bendiciones para él, nos dice Griselda. Buenos días, a ver por aquí, qué lindo escuchar a Monseñor Bride, un gran pastor del rebaño riojano, Jessica de Anillaco. Bien, hace poquito estuve visitando Anillaco, es parte de una parroquia que son diez pueblos, ¿no? están distantes entre, no sé, tres, cinco, diez kilómetros cada uno y, bueno, fue una experiencia muy linda y fuerte, ¿no? de ir a cada pueblo y conocer sus realidades, su historia, bueno, Jessica es secretaria ahí en la parroquia y fue muy linda porque coordinó también una red de personas que fueron tomando nota de todo lo que fue sucediendo en los cinco días, lo que la gente expresaba, lo que se iba diciendo y, bueno, como para llegar a una conclusión final, así que en eso, bueno, fue muy linda la experiencia de la visita de Pascual de Anillaco, y toda la parroquia de la costa. Bien, padre, qué lindos paisajes que tienen en La Rioja, ahí Alejandro Segura nos va acompañando con imágenes de este cuento de la topografía de La Rioja, los cerros, esa tierra colorada mezclada con el color de la tierra, de la naturaleza, ¿no? Qué bonito que es, realmente cuántos dones y a veces este contraste con la realidad, ¿no? de la realidad que hacemos nosotros, los seres humanos, evidentemente, ¿no? esta realidad que Dios nos regaló a través de la naturaleza, del paisaje que ha dotado a La Rioja, tan bonito. Padre, como para invitar a la gente, me fui por el lado del turismo, pero como para invitar a la gente también a esta fiesta de la fe, a esta fiesta de la iglesia, ¿te parece que hagamos una síntesis así de las celebraciones, de lo que está preparado? De lo que viene. Viene. Hoy arranca la novena. Ya arrancó la novena, hay varias celebraciones por la mañana y por la tarde, entonces, por ejemplo, de la mañana a las 8, 9 y media y 11, hay tres misas, por ejemplo, la misa de 11 vienen las instituciones, escuelas, instituciones también gubernamentales o otras intermedias, ¿no? deportivas y a la tarde tenemos la misa de las 20 y, bueno, y el día 7 que es el domingo será una jornada donde a partir de las 10 de la mañana se recibirán los peregrinos, aquí frente a la catedral va a haber un escenario y, bueno, con un grupo musical, animadores, irán recibiendo los peregrinos con un chocolate por supuesto para atenuar el fresco, a las 12 del domingo 7 será la misa solemne con todas las comunidades presentes y también con las imágenes que traigan de cada zona, el domingo 7 a las 2 de la tarde luego de un almuerzo a la canasta cada región, cada decanato va a presentar su realidad de un modo artístico, a las 4 de la tarde tendremos una representación central con artistas también aquí de La Rioja y a las 5 la procesión que es muy linda, muy bonita por las calles de la ciudad que termina con el mensaje del obispo un mensaje que se da a mitad de año para toda la diócesis y la bendición papal, digamos, luego a las 7 de la tarde ya comienza la desconcentración la gente se queda un rato más con algunas bandas musicales que seguirán alegrando la jornada. Así que todo esto va a ser el domingo 7 para peregrinar hacia el santuario e iglesia catedral San Nicolás de Bari aquí en la ciudad de La Rioja. Padre Dante, ¿el Papa Francisco se ha hecho presente de alguna manera? ¿Va a estar cercano a todo este festejo? Bueno, hemos invitado al inicio así que seguramente nos mandará algún mensaje de la adhesión, nos visitará también Monseñor Urban de la vecina de la diócesis de Catamarca, Monseñor Barba de la iglesia de San Luis, de la diócesis de San Luis, también Monseñor Quique Martínez que es al bispo de Silar de Santiago del Estero que es oriundo del clero de La Rioja. Así que bueno, tendremos algunas visitas allí. Hermoso. Bueno, por aquí van saludando, padre, van dejando su mensaje los oyentes. Estoy escuchando a nuestro bispo Dante. Soy Mónica del grupo Esperanza. ¡Viva La Rioja! Dice, gracias por su compañía. Se van sumando a estas fiestas. Padre, ¿qué esperanza tenés con respecto a la iglesia en esta búsqueda, en este camino sinodal? ¿Cómo te gustaría que sea, por ejemplo, la iglesia en cuanto a la cercanía a la gente? Bueno, usted sabe que a mí me está tocando participar del sínodo, ¿no? Sí. Y bueno, uno va tratando también de ir descubriendo lo nuevo, ¿no? Y para mí, bueno, esto de poner el eje en que cada bautizado tiene un lugar propio, ¿no? Y una misión propia en la iglesia y ayudar a descubrirla sería como el gran cambio que queremos para la iglesia, ¿no? Una iglesia de unos pocos, una iglesia centrada en el ministro y el resto como más espectador, sino una iglesia donde todos caminamos realmente juntos y cada bautizado es importante y los ministros, ¿no? Al servicio del pueblo animando su propia vocación, su propia misión y eso va a dar mucha esperanza, ¿no? Porque hay muchos desafíos en la sociedad y la realidad que nos toca vivir y el único modo de poder enfrentar esos desafíos es que los carismas, los talentos de cada uno sean descubiertos y puestos al servicio de los demás, ¿no? Por eso tengo creo que mucha esperanza en este camino de la sinodalidad. Claro. Sí, realmente, ¿no? Qué bonito esto escuchar estas palabras, Padre, porque es necesaria, ¿no? La cercanía y que cada uno también pueda ir como acercándose al cariño, al abrazo de la iglesia que los está esperando, por supuesto, en cada momento. En todo esto también. Sí, Padre. Bueno, aprovechando que Mónica mandó ese saludo del grupo Esperanza Viva que es el grupo de familia de chicos con adicciones y van a hacer un camino realmente de conversión, de transformación que ayuda mucho, ¿no? Y los mismos chicos que han pasado por este flagelo y que van saliendo de este infierno, ellos mismos reconocen en su propia experiencia dura un carisma, ¿no? Un talento para ayudar a otros, para encantar a otros, ¿no? Por lo tanto, bueno, como vemos en la iglesia todos tenemos un lugar y a veces las experiencias duras de vida terminan siendo como una riqueza para ayudar a otros, ¿no? Por eso, la verdad que uno se emociona y también le da mucha esperanza cuando ve experiencia o testimonio como de Mónica y de tanta gente de estos grupos que van creciendo y despertando y uno ve en los rostros de ellos esa alegría que nace de una vida que se ha ido renovando y que se recrea en el servicio, ¿no? Algo de lo que también en esta memoria agradecida que hacen en esta celebración de los 90 años tenemos de tantos hermanos y hermanas adultos jóvenes niños que con su esfuerzo con su oración han colaborado en llevar el mensaje en estos 90 años de la diócesis especialmente también agradecemos a todo el equipo de trabajo padre que no estás vos solo vos en este caso sos como cara visible para muchas veces acompañar pero hay todo un equipo que está trabajando detrás de todo esto que hace posible que se pueda hacer digamos el contenido la organización bueno reconocerlos a todos ellos padre sí como lo que estás diciendo ¿no? porque realmente lo que va surgiendo como propuesta incluso para celebrar esto es fruto de un camino recorrido ¿no? por las bases por los decanatos el consejo de cesáneo pastoral que es un organismo que es como donde resuena lo que sucede en las comunidades y donde también se va tratando de condensar en propuestas ¿no? que sean simples de lo que recién les contaba del 7 de julio una es la condensación de de muchas de propuestas amplias que de pronto fuimos purificando entre todos hasta que quedó esto ¿no? que es algo simple significativo para para nuestra iglesia ¿no? pero pero un camino donde muchos han ido participando ¿no? obviamente que después de muchas propuestas hay que terminar como definiendo una por decir ¿no? exacto y eso entiendo cuando se va dando y uno ve como el Espíritu Santo realmente actúa en todo y nos va ayudando a descubrir lo que es mejor para para el hoy ¿no? y hay muchos laicos hay religiosas hay sacerdotes ¿no? que hoy están trabajando en esto dándole vida a la iglesia riojana y bueno y es fruto también de muchos otros que ya han pasado y que nos han nos van pasando la posta ¿no? así que en eso también por eso la memoria agradecida para nosotros es fundamental porque bueno somos fruto de lo que otros han ido sembrando seguro que lindo esto padre de poder pensar también en una iglesia activa presente cuando uno por allí escucha noticias de la Rioja que hablan de la economía de los problemas de la provincia de las finanzas de la provincia y escucha esto otro que habla de una iglesia con fe con la intención de peregrinar de misionar esto habla de una esperanza viva también ¿no? en que esto va a mejorar y que va a ir en camino en la búsqueda de después de estos 90 años vividos de seguir acrecentando ¿no? en este sentido sí por ahí las fechas son también ocasiones ¿no? y tienen que ser ocasiones de memoria y de renovación y queremos vivirlo así digo tenemos pronto ya el jubileo del año 2025 ¿no? que es una propuesta también sobre la esperanza y para nosotros en la Rioja también nos estamos encaminando en el 2026 a conmemorar los 50 años del martirio de los cuatro martirios de la Riojana ¿no? entonces también estamos haciendo un camino como un trieño acompañando esta realidad y conociendo cada vez más la vida de cada uno de ellos los contextos en los cuales se dan el martirio y el mensaje que tienen hoy ellos para nosotros ¿no? por eso digo son fechas que nos van ayudando a asumir nosotros hoy con todo ¿no? el compromiso que nos toque y es importante esto unir la la fe con la vida cotidiana ¿no? vamos a recordarle a quienes están bueno allí podemos ver los los santos mártires Gabriel Carlos Wenceslao y Enrique allí mártires riojanos recordarle a la gente que nos está escuchando a través y nos está viendo a través de Radio María Radio María TV allí en la Rioja se está emitiendo por Canal 9 y las redes de la diócesis todos los días la celebración de la misa y de la novena a las 20 horas bueno igual la misa del 7 de julio a las 12 horas se transmite en vivo igual que la procesión a las 17 horas agradecemos entre todo el equipo de comunicación a Mariel Sánchez corresponsal de Radio María allí en la Rioja que bueno tanto nos ha ayudado a la hermana Silvia que también siempre está presente bueno y a todos los que no tienen los nombres pero están allí su tarea y su corazón puesto bueno quizá la pandemia fue un contexto particular que nos ayudó también a seguir dando paso en la dimensión comunicativa de la comunicación exacto a partir de allí creó la misa diaria transmitida por el canal de televisión que se mantiene y que la gente la valora mucho todos los días a las 20 y bueno en este caso va a incluir lo de la novena y bueno agradezco también a Mariel que es uno de los pilares que tenemos en todo este tema comunicativo y bueno la hermana Silvia como se va a nombrar aunque también es un equipo que van a estar trabajando mucho la difusión de la fe con los códigos y canales de comunicación actual y bueno tratando de contagiar esto en cada rincón de la diosa sino para que haya muchos comunicadores de buenas noticias una manera también de peregrinar y de hacer misión esto de llegar con las redes con las imágenes de estas celebraciones a aquellos que quienes quizás con el corazón están ahí presentes en la iglesia pero no pueden por la distancia porque no tienen los medios por las condiciones físicas tantas realidades diferentes ¿no padre? que a veces esto es lo que acerca y lo que ayuda en estos tiempos de la era tecnológica que estén al servicio de esta fe y de estas cosas tan lindas del Señor y de Dios ¿no? y ahí en La Rioja en este momento con tanta alegría que hay por aquí te dejan saludos padre que alegría escuchar a nuestro pastor saludos de la asociación Diosesana de Scout católicos siempre listos dicen por aquí no te pierden el rastro padre Betina dice fue párroco en la comunidad de la Inmaculada en Reconquista un referente quien habla y quien escucha de corazón a corazón rezamos siempre por tu misión nos dice en este mensaje bueno muchas gracias mis raíces están ahí en el norte de Santa Fecina y como salí de Griselda de Calchaquí que fue mi primera experiencia como párroco en Reconquista la ciudad natal donde también fue párroco y bueno en varias comunidades en Villocampos así que bueno la gracias porque también eso habla de la fe que se va viviendo en distintos lugares y bueno yo estoy convencido de que de cada lugar uno se entrega y también recibe mucho y eso que uno recibe lo va llevando como riqueza a los distintos lugares donde uno va así que agradezco también a Bettina y a todos con quienes hemos compartido la vida y la misión allí en los pagos del norte de Santa Fecina muy querido padre te llegan saludos desde distintos lugares desde aquellos lugares donde has estado y donde has participado así que bueno el agradecimiento también de nuestra parte a todos quienes ponen su cariño a través de los mensajes para ir finalizando padre te pedimos te invitamos a que nos regales la bendición especialmente también para todos nuestros hermanos riojanos que están escuchando la radio de seguro en el día de hoy bueno doy gracias por este encuentro con ustedes y a través de ustedes este encuentro Tinkunaco con tantas personas que están escuchando viendo Radio María darle gracias por las distintas obras que llevan adelante con la radio doy gracias a todo el equipo de Radio María presente en la diosa de la Rioja que siempre están abiertos no solo a sostener la obra sino también a nuevas iniciativas y que bueno por intercesión de nuestro patrono San Nicolás de los Beatos Mártires Carlos Gabriel Enrique Buenceslado Dios derrama una abundante bendición sobre todos aquellos que están participando en este momento de la radio y bueno y que bendiga también nuestra querida diócesis en estos 90 años de vida en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te acercamos los saludos del director de la radio el Padre Javier Suatera que sabía que íbamos a hablar con vos te mando un caluroso abrazo y gracias por el corazón abierto siempre también a la obra de María allí en la Rioja Bueno muchas gracias Javier y a todos ustedes Monseñor Dante Braida Obispo de la Rioja muchas gracias por esta bendición por esta nota hermosa que hemos tenido están dejando las felicitaciones todos por tu palabra y por contarnos detalladamente lo que se viene para la Rioja Estamos en contacto Padre Dios lo bendiga Gracias